El puerto de Santa María como ciudad costera tenía históricamente escasez de agua. Por esta razón, en el siglo XVII, se decidió acometer una primera canalización de aguas desde los manantiales de la Piedad, situados a cinco kilómetros en la Sierra de San Cristóbal, que finalizaba en la Fuente Vieja, en el denominado Olivar de la Victoria. Al cabo de los años, la falta de mantenimiento de esa infraestructura hizo que prácticamente se cegara y dejó de ser útil. Fue en el siglo XVIII cuando el duque de Medinaceli y el capitán general de las costas del mar Océano, don Tomás de Idiáquez, toman cartas en el asunto con objeto de abastecer a las tropas y ciudadanos, pero sobre todo para proveer de agua potable a las galeras reales, que invernaban en la ciudad. Este es el origen de la denominada Obra de la Fuente, un gran acueducto subterráneo que procedía de los manantiales de Sidueña, Sierra de San Cristóbal. Los trabajos fueron sufragados a través de préstamos, donaciones de particulares y por los propios portuenses, con impuestos sobre la carne y el vino. La Fuente de las Galeras Reales se inauguró en 1735 y fue el colofón de este colosal proyecto. La Fuente de las Galeras ha vivido varias etapas, de la Primitiva, como punto principal de abastecimiento de agua a la población, a la Ornamental, como es en la actualidad. Y aunque a lo largo de los siglos se han efectuado mantenimientos, lo cierto es que este monumento merecía que se le devolviera todo su esplendor. A Pensa ha llevado a cabo su restauración que se ha realizado en dos fases, en 2019, fundamentalmente de limpieza, y en el año 2020, devolviendo la fuente a su estado original, en piedra. El importe total de ambos proyectos ha ascendido a 32.276 euros. Los trabajos de la segunda fase han consistido fundamentalmente en la retirada del mortero y la pintura de color blanco, para dejar al descubierto la piedra original. Se ha repuesto el pináculo superior del escudo y una cruz sobre la corona que faltaban. Se han retirado los azulejos de color azul y blanco de las dos cúpulas superiores, que se han revestido con ladrillo tosco, como estaban originariamente. Otra mejora ha sido la colocación de una ventana en el lateral derecho y una puerta de madera de Hiroco en el izquierdo. Hoy podemos decir que se ha recuperado este importante monumento del patrimonio histórico del puerto de Santa María y emblema de Apensa desde hace más de 35 años.